... Esto que vemos aquí, efectivamente, es lo que parece, unas cadenas. Y aquí tenemos un reto porque, bueno, el típico tópico, dicen que yo no soy capaz de cambiar las cadenas. Entonces, bueno, realmente tengo que reconocer que, aunque las llevo en el coche, porque me gusta mucho esquiar, nunca las he tenido que utilizar. Pero aquí vamos a ver Jorge, Ricci y Adrián, del Instituto Alarnes del IES Alarnes de Getafe, me van a enseñar a poner bien las cadenas. ¿A que sí, chicos? Y vamos a conseguirlo, caramba. Vamos, pues venga, a ver, explícame. Bueno, pues esto empiezas abriendo las cadenas por aquí, ¿vale? Y lo tienes que pasar por aquí, por debajo de la rueda. ¿Vale? Luego esto lo abrochas aquí y las cadenas las pasas así como abrazando la rueda. Luego esto lo enganchas aquí y te tienes que ir al tensor. Lo abres por aquí. Te he hecho un cable que casi es mejor por delante que por atrás, ¿cómo estás? A ver, Jorge, échale un cable, hombre. Que por atrás mueva la posición para hacerlo, me parece a mí. A ver, a ver, muy bien. Se pasa por ahí, se pasa por ahí, ya está. Ahora tira para tensarlo. Ya tira. ¿Y se tensa mucho o así flojito? No, luego se pasa por aquí, ¿vale? Oye, ¿y esto no se cargan las ruedas? No, esto no se lo carga. Estas, bueno, estas de aquí que tenemos de aquí de tela, estas si hay poca nieve, sí. Ah, pues estas son las que tengo yo. Estas si hay poca nieve, sí. Pueden llegar a... Vamos, la rueda no, es la tela. O sea, se rompe la tela. La tela es lo que se rompe. Yo lo que digo es que ha habido, no sé, yo siempre he escuchado que si le pones las cadenas, a ver, cuando no hay suficiente nieve te puedes cargar la rueda. Cuando no hay suficiente nieve, sí. Cuando no hay suficiente nieve sí se puede llegar a romper la rueda. Pero si ya tienes suficiente nieve, pues tú las pones y no le pasa absolutamente nada.